Desde inicios de este siglo, la ciudad de Camagüey ha sido protagonista de un cambio significativo en el paisaje urbano. Diversos espacios públicos y edificaciones han sido objetivos de procesos de restauración, rehabilitación, mantenimiento y cambios de usos para el bien de la urbe y la comunidad. En este afán encabezado y coordinado por la oficina del historiador de la ciudad, ha sido de vital importancia la labor de la empresa Provincial de Restauración y Conservación de Monumentos, entidad nacida como disposición del decreto fundacional de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey y creada en 1999 con el importante objetivo de realizar intervenciones de restauración y conservación en el centro histórico de la ciudad y otras zonas patrimoniales del territorio aramonteno. Dondequiera que se ha intervenido, teniendo por misión fundamental el enaltecimiento del patrimonio y el incremento de la calidad de vida de la comunidad circundante, el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores de la empresa de restauración ha estado presente y de este modo han logrado ejecutar obras de gran impacto social. Ejemplos hay muchos, como las intervenciones en espacios públicos de abundante afluencia de personas y alta significación histórica, como los parques Joaquín Daguero, Agramonte y Martí, las plazas de los trabajadores El Gallo y Maceo, las calles Ignacio Agramonte, Maceo y Banjor, el Conservatorio José White, el primer y segundo claustro del convento del Carmen o la restauración de sitios declarados Monumento Nacional, como son los casos del Ingenio Oriente, el potrero de Jimaguayú y la casa natal de Ignacio Agramonte. Su labor también se centra en resolver problemas sociales en los lugares que intervienen. Basta con recordar las acciones constructivas en el poblado de Jaronu luego del paso del huracán Irma. Destaca la intervención de la empresa en el hospital pediátrico Eduardo Agramonte Piña, donde acondicionaron, para el beneficio de todos, el Banco de Leche y la Sala Mariana Grajales. El esfuerzo de estos trabajadores ha sido premiado en disímiles ocasiones. Por ejemplo, recibieron la bandera de la Probeza Laboral por la intervención en el Parque Agramonte y en varias oportunidades se han alzado con la condición de Barco Árdia Nacional. Gracias también a sus quehaceres, la Casa de la Diversidad Cultural y el Batey Jaronu recibieron, entre otras distinciones, el Premio Nacional de Restauración que otorga el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Hoy los trabajadores de la empresa provincial de restauración trabajan en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte, uno de los sitios más solemnes del territorio camagüeano. Sus tareas están en función de descubrir las estructuras metálicas que soportan el relieve del mural en el conjunto escultórico de la plaza y diagnosticar el estado de deterioro del mismo para que luego los artistas comiencen las labores de restauración. Allí, como ya es costumbre, trabajarán para devolver el esplendor que tanto merece este emblemático e histórico lugar. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe.